¡Hey! ¿Cómo están amigos de YouTube? Aquí Derey28 comentando con un nuevo video con un nuevo video y el día de hoy estamos en... abriendo cajas del content nuevamente, sí, que habían llegado los 5000 likes en el video pasado y me han hecho gastar de nuevo dinero, ¿eh? ¡Eso es lo que querían, ¿no? Que me hacerme gastar dinero, cabrones, pero bueno, da igual estamos aquí, aquí de hecho pueden visualizar nuevamente las 15 cajas esta vez son cajas de asalto o algo así, cazador, claro, están un poco más caras pero a ver qué sale, no sé si volveré a subir un video de estos y les digo a menos hasta el próximo mes, ya que el party no me alcance, pero bueno a ver, espero que me salgan cosas buenas, estoy con mi mona de bruno, que lo sepan espero que me salgan cosas buenas, porque acabo de venir de grabar 20 minutos el Geometry Dash y se me ha borrado el video de la cámara, está muy bien se me ha borrado el video del action porque se colgó o algo así esto, bueno, da igual, esperemos que no se borre ahora y esperemos que salga algo bueno para subirme un poco el ánimo, la verdad pero vamos a por la primera caja bueno, esto ya es un poco, me sabe más explicarles que quisiera que me salgan las rosadas y que no salgan las azules, pero bueno, aparte de eso, el cuchillo está muy bien que salga, o sea, pero bueno, obviamente no va a salir nada bueno porque es la primera caja, así que vamos solamente a calentar con esta caja ok, no está nada mal, nada mal en plan de que por ser la primera caja pero como las demás me salgan así, puede ser un poco jodido, pero bueno bueno, 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 esta ya es la segunda caja aquí tienen que tocar algo regular, aunque sea un morado un morado, no, con un morado no me molesto que me toque un morado, bueno, está bien bueno, otro azul, está bien no pasa nada, no pasa nada esto ya en la vez pasada que jugué que me tocó 80 de esos creo, pero bueno vamos para la tercera, que siempre es en plan como que las dos primeras te toca algo malo pero la tercera siempre tiene que tocar algo bueno, no, eso ya es como que algo escrito que va a tocar algo, o no o no, ojito aquí, que estamos reescribiendo la historia mierda eh, le doy la oportunidad al mono o todavía no no, tres cajas de nuevo en la mierda, estoy en la mierda a ver, vamos a hacer que el mono abra una caja con su trasero que su trasero del mono, en su momento nos dio suerte o no, no sé si fue su trasero pero bueno, vamos a hacer que mi mono, aquí se llamamos con su trasero le ha dado click vamos a ver, su trasero está aquí, o sea, su trasero a lo mejor tiene el poder eh, no mierda, casi, casi, casi tu trasero casi es posible, pero bueno eh, estupido mono me ha tocado otro azul lo que llevamos cuatro jodidas cajas y ninguna me ha tocado nada bueno, todos son puras mierdas esto, esto no, esto de aquí no cuesta nada aquí no hay vistes, no, no puede ser a ver estamos de nuevo con el Furby maldito de hecho me estuvieron diciendo que este Furby cuesta como que, si es antiguo, cuesta como que mucho dinero no creo aparte no sé si si costara mucho dinero no sé si lo vendería porque es como que lo tengo hace mucho tiempo y es mío y hace musiquita jajajaja pero bueno, vamos a hacer que el puto Furby le dé eh, ya no me arroba ese protagonismo con la musiquita en serio para ya con la música por favor Furby, Furby, Furby No tengo exactamente lo mismo Ok, llevamos 5 cajas, algo me dice que la sexta es la vencida Yo no sé tú, es que yo en la sexta creo que va a salir algo en plan Como esta, esta arma creo que va a salir, es una corazónada, yo no sé tú O sea, aquí puede salir lo que sea, pero esta arma me huele Me huele a que la voy a ver aquí, ¡eh! ¡Eh! ¡Pero ha salido! ¡La he visto! ¡Mierda! ¡No! Y otra vez es arma, es que esa arma no sé que tiene conmigo, ya tengo tres de estas mierdas No quiero más de estas, quiero un jodido cuchillo Esto que en realidad quiero, es un jodido cuchillo Vamos, por favor, por favor, uno rojo, siquiera uno rojo y me voy feliz Uno rojo y me voy feliz, es que como me... A ver, esta vez no soy ni siquiera pidiendo el cuchillo Solamente quiero un arma roja, así que estaría bien que me lo den un arma rojita O sea, una de estas de aquí Una de estas, esta de aquí Que la AK-47, ¿sí? Yo quiero esta AK-47 Pero no me manden por las mierdas Hasta ahora no me ha tocado ningún morado ¿Por qué? ¿Por qué me odias? ¡No! 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 ¿Un morado? Aunque sea ¡No! Acabo de pasar esta arma súper genial Esto, 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 ¿quién lo quiere? Esto es mierda, a ver, aunque sea es el primer morado Tengo, tengo el perrito de estos narizones que no sé si darán suerte Pero bueno, vamos a ver También lo tengo hace tiempo De hecho tengo muchos, me gustan mucho los peluches chiquititos Los grandes no me... Este es mi máximo, sí, este es lo más grande que me dan No, es que ya está Otra vez había... ¿Por qué voy a hacer una colección de solamente esas armas? Estas porquerías De este color exactamente lo mismo Tengo cuatro allá No sé qué voy a hacer con tantas, la verdad Eh, no sé qué voy a hacer con tantas, compañero Vamos a verlo otra vez Que no pasa nada Que esto de aquí se acumula más Y ya está ¿Qué? Bueno, es que ya saben la anécdota, ¿no? Aquí me ha tocado de nuevo esto Eh... No voy a pedir likes Dudo mucho que pida likes para otro video Si quieren dar likes y no, no Me da igual, no voy a gastar más dinero en esto A no ser que ya en un par de meses, como digo, o en el mes que viene Me entra de nuevo la curiosidad Pero no, no, no Es que claro Es que... Es que esto de aquí es cosa de tener suerte, ¿sí? Y yo Suerte En mis videos Nunca han visto que tengo ¿O sí? ¿O sí? No, no han visto No han visto que tenga suerte Yo soy el señor fail aquí Así que pues Vamos a abrir el último solamente por morada Vamos a seleccionar, de hecho Yo quiero este de aquí La AK-47 La que no hace pinta Pues esa Eh... Por favor, dame suerte Dame suerte, mono El trasero de mi mono me da suerte Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé No Bueno, al menos una morada El trasero de mi mono tiene algo de suerte Ya que... Ah... Ah... Ha tocado... Ha tocado moradas cuando le he tocado el trasero Así que... Es un poco... Un tabú, ¿sabes? Es un poco un tabú tocarle el trasero a mi mono Vamos a, de hecho, tocarle eso trasero nuevamente No, no Moradas Es que cuando le toco el trasero me tocan moradas Al menos, al menos... Moradas es algo Eh... A comparación del azul Tampoco es que sea la gran cosa, ¿sabes? El morado Me quedan solamente tres cajas Es que ya... Es que... Aparte de este video fue muchísimo más rápido que el otro Porque... Ahora le estoy un poco más a lo loco, ¿sabes? Y en el anterior estuve como que... Eh... Bueno... A ver, vamos a... A por... Es que, mira, aparte de que en el anterior juego Eh... Al menos me tocaba... Eh... Moradas... Moradas de nuevo porque estoy tocando su trasero Bueno, 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 bueno... Su trasero es de morado Y si... Y si por ejemplo Y si a su trasero Le agregamos... Un Furby Y eso... Son dos traseros, mira Son dos Furbys O sea, el trasero del moro y el del Furby Solamente que el del Furby No se le ve porque... Ya está por la etiqueta Pero bueno, vamos a abrir la penúltima caja Es que ya... Es... Ah... Dinero a la basura de nuevo No compren estas mierdas Es una estafa, es una fodida estafa Ah... Gate dewell... Gate dewell se forra de esto De aquí donde es millonario El cabron este De aquí... Es que esto ya... Esto ya no... Pero bueno... Traseros traseros, ayúdenme, por favor No... El puto Furby da... Da mala suerte Y bueno señores... Nos encontramos nuevamente con la ultima caja Y otros dolares tirados a la basura Eh... El capitulo 3 El capitulo 2 de esta serie Donde gastamos dinero... Para ustedes jaja voy a, voy a hacer algo, voy a, esperen un momento ya, he traído todos los peluches chiquitos que tenía a la mano, aquí por ahí están los tengo aquí el trasero del mono está aquí representando el mono, pero bueno estamos por abrir la última caja es que ya sé, ya sé que va a ser un fail ya sé que no va a salir nada pero al menos los peluches, al menos voy a poder abrazarlos cuando no me salga nada y consolarme en ellos así que ya les digo yo que no creo que suba más de esto es una tontería nunca jueguen esto, es una estafa es una estafa, a no ser que me salga algo bueno aquí va a ser una estafa, sí, pero bueno ehhh vamos a abrir la última caja, no quiero abrirla la verdad esperaba, esperaba ponerme de buen humor si me tocaba algo bueno porque como les digo acabo de grabar 20 minutos el guión metida así y me salió todo un fail pero bueno, le vamos a dar a la última caja, pero primero nos vamos a unos comerciales y en serio, no quiero abrirlo porque es que claro, ya estoy con esto ya estoy picado y como no me toque ahora me voy a quedar muchísimo más picado trasero de mono, trasero de todos mis peluches ayúdenme por favor no quiero ver nooo bueno ya, ya lo saben si nunca jueguen esta mierda quizás haga directos abriendo esto voy a, ya que me he creado un canal de Twitch lo dejare aquí en la descripción alguna vez avisare en Twitter y abriré quizás unas cuantas cagas en directo a ver si, si hay suerte pero pues ya no veré más videos a no ser, no, es que ya, no, dudo muchísimo que haga videos de esto si es una mierda, si he gastado 30 cajas a la basura ¿por qué? porque soy tonto así ya está no voy a pedir un meta de likes si quieres dar like si no, no, no va a haber más videos de esto así que al menos en un par de, de, de meses o el próximo mes no, no, no lo sé ya, si, yo veré pero directo sí que va a haber así que sígueme en Twitch o lo que se haga y a la, chao puta mierda a huevo, ganó el mal del trazem y a y a y a a